Un golpe más de la delincuencia se suscitó la tarde-noche de este viernes en una boutique del centro de Saltillo. A las 19 horas se activó la alerta preventiva para diversas corporaciones policiales por el robo con violencia en el local denominado Yubicela, ubicado en las calles de Aldama y Galeana. De acuerdo con la versión de la dueña, una empleada y dos clientas, un sujeto con arma corta ingresó al negocio solicitando el efectivo disponible, por lo que se le entregó la cantidad de 3.000 pesos. El hombre salió de inmediato para huir con rumbo desconocido dejando a las mujeres con crisis nerviosa. Al lugar, arribaron elementos del Grupo de Reacción Operativa Metropolitana y de la Policía Municipal para tomar conocimiento de estos hechos. Con imágenes e información para RCG Noticias, Ana Ponce.